Mi nombre es Natalia y yo decidí hacer un cuento con un toque realístico. Se titula Una esperanza. Doña Amelia es la madre de 7 hijos y 13 nietos. Ella tiene 58 años y siempre ha sido entregada a las labores del hogar, a su familia y esporádicamente sale a vender las empanaditas que hace con tanto amor y por supuesto las más ricas de manrillo. Doña Amelia había estado sintiendo un dolor en sus mamás hace un tiempo, alrededor de dos meses atrás, pero como esa es la vejez, ella solo se tomaba sus planticas medicinales que regaba diario en su vértica trasera. El médico, al ver las mamás de Doña Amelia, se preocupó en gran manera por el bulto tan grande que sobresalía en el seno de Amelia y le expresó a Carito, la nieta de Doña Amelia, la inmensa necesidad de realizar una resonancia magnética contrastada a su abuela. Sin embargo, es un procedimiento costoso, por lo que el médico les indica que existe una alternativa más asequible para el procedimiento que su abuelita necesita. Les cuenta que muchas mujeres de bajo recursos están accediendo a él por la eficacia que tenía y el bajo costo que implica. Doña Amelia, al escuchar lo anterior, sintió una nueva esperanza a su corazón para continuar con el proceso. Y así fue. El procedimiento era la resonancia magnética, pero sin medio de contraste, que era comparado con otras imágenes tomadas anteriormente y que habían sido puestas en un algoritmo de inteligencia artificial que identificaría si la resonancia presentaba en la mama un tumor maligno, en base a una información previamente ingresada en el programa. Efectivamente, el examen denotó una anomalía en el seno izquierdo de Doña Amelia y se procedió a realizar el último paso del proceso de detección, que es la biopsia, en el que se extrae una muestra de las células de la zona afectada y se realiza el estudio respectivo para identificar si las células proliferantes son cancerosas o benéficas. Pasados unos días, los resultados indican que Doña Amelia tiene un tumor maligno y que debe ser operada. Sin embargo, la operación fue programada para dentro de seis meses. Para los tres meses de lo acontecido, Doña Amelia fallece. Por lo que su nieta Carolina decide trabajar en Sinergia con el proyecto, buscando potenciarlo. Adiciona un elemento al estudio, el cual es la administración de un fármaco que inhibe la presencia de hierro en la sangre, aquella molécula encargada de colorar la sangre en presencia del oxígeno. De esta manera, la coloración de la sangre cambia y les muestra a los médicos el lugar de mayor afectación para proceder a hacer la biopsia. El proyecto posterior a unos años en funcionamiento arroja resultados factibles y se continúa aplicando, disminuyendo con el tiempo la mortalidad de las personas afectadas por el cáncer. Porque en ocasiones, es necesario sacrificar ciertas vidas para hacer conciencia de la problemática latente.